¡Es un lindo día para una carrera, fanáticos de Mulve! Agentes, ¿están listos para enfrentar la pista de obstáculos oficial de Mulve? Yo nací listo. Y peludo. ¡Gordon! ¡Ponte de patas! Este no es el momento para una siesta. Agente Gordon, listo. Recuerden, corredores, siendo lentos y constantes, pueden ganar. Las tortugas siempre dicen eso. Solo mueve la bandera, Agente Lou. ¡Vamos! ¡Cuidado, hay alienígenas! ¡No hay problema! ¡Y la Capitana Gracie llega primero! ¡Y no me sorprende! ¡Sí! ¡Segundo lugar, Pinky! ¡Buen esfuerzo! Y terminando en tercer lugar, el Agente Gordon. ¡Buen trabajo! ¿Tercero? No sé qué me está pasando. No puedo dejar de rascarme. Quizás te pica porque presientes algo, Agente Gordon. Y eso de seguro... ¿Más entrenamiento? Ya quisiera. No, amigos. ¡Presientes una fiesta! ¡Fuimos invitados a la fiesta anual de Mulve! ¡Sí! ¡La fiesta Mulve! ¿Qué es la fiesta Mulve? Es una celebración para todos los agentes en los cuarteles Mulve, junto a Flappy, Van Der Meer. ¿El gran líder de Mulve? Estamos a cargo de llevar los globos. ¡Globos! ¡Llevaremos los globos más locos del mundo! ¡Sí! No hay problema. Yo tengo los pulmones de un pez globo. ¡Guay! Esperen. Voy a probar eso otra vez. ¿Qué?